Bueno, en esta ocasión solamente quiero darles un consejo práctico de cómo abrir un cargador de laptop sin dañarlo Lo único que necesitamos es un cuchillo afilado y algo con que golpearlo, en este caso tengo una piedra Lo que hay que hacer es que justo aquí, donde está la unión del plástico, vamos a poner el filo del cuchillo Y con la piedra vamos a darle unos golpes Como verán, se va abriendo y vamos a hacer lo mismo del otro lado Así hasta que esté completamente abierto Como ven, ya se abrió Pues bueno, para volverlo a pegar yo recomiendo que usen algún pegamento epóxico para que quede bien Pero pues eso es todo, como ven es rápido y fácil Gracias por ver el video Gracias por ver el video